Bueno chicos, bienvenidos a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El asesoramiento de Rafael Vaquero Paga, él es especialista en materiales superconductores, también teórico, esta área es teórica. Colombochilango. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer seminario de física, por la audiencia se ve que están muy interesados en la física, eso es bastante importante, o sea están en el lugar que deben estar. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es materiales bidimensionales en el marco de la teoría del funcional de la densidad. La teoría del funcional de la densidad, más adelante les voy a explicar qué es, y supongo que todos ustedes han oído hablar de los materiales bidimensionales, en especial en un material que es el que revolucionó todo desde el 2004, que ese material es el grafeno. Entonces, hoy vamos a hablar mucho de grafeno, mucho de estos materiales. Como les decía, pues el descubrimiento del grafeno dio la base para que los materiales bidimensionales tomaran gran relevancia, debido a que se ha visto que pueden ser muy útiles en la aplicación de dispositivos electrónicos. La estructura de bandas del grafeno fue calculada por primera vez, y hago la salvedad, calculada debido a que esto es un cálculo, es un estudio teórico, entonces fue calculada por Wallace en 1947. Pero se pensaba que la existencia de estos materiales bidimensionales no se podía dar en la vida real, o sea, era imposible obtener un material bidimensional. ¿A qué nos referimos con materiales bidimensionales? Un material bidimensional es aquel que tiene un solo átomo de grosor, o sea, es una capa de un solo átomo. En la literatura, ustedes van a ver materiales bidimensionales que por convención se toma que son materiales con menos de 10 capas atómicas. Entonces, a materiales de menos de 10 capas atómicas, vamos a decir que son materiales bidimensionales. En el 2004, el equipo de investigación de Andre Gein y Constantin Novoselov demostraron que era posible exfoliar una capa de grafeno, y esto les valió el Premio Nobel de Física en el 2010. Entonces, el Premio Nobel obviamente mostró la relevancia de estos materiales, pero en el 2004, ellos contradijeron lo que ya se tenía por lo que se sabía, que un material bidimensional no se podía obtener, y ellos lo obtuvieron. Esa es la gran importancia del grafeno a nivel de la investigación. Ellos lograron algo que muchos científicos, muchos físicos, habían dicho que no se podía. Pero desde 1947 al 2004 pasaron 57 años, en el que se dejó de investigar estos materiales, ¿y cuál fue la razón? Pues la razón fue que en 1935, Landau y Pierce dijeron que esos materiales no se podían obtener porque eran termodinámicamente inestables. Landau obtuvo más adelante el Premio Nobel de Física, entonces estos dos personajes eran de mucha relevancia en la investigación, sin embargo, ellos rompieron ese paradigma. Les habían dicho que no se podía y ellos lograron algo que mucha gente daba por hecho, que no se puede. Y así es la investigación en física, ¿no? Ustedes van a mostrar, esperemos adelante, cosas muy novedosas o gente que incluso van a mostrar algo que alguien propuso que no se podía. Ellos lo lograron y ha pasado así en la historia y eso es lo que les quiero mostrar aquí en adelante. Bueno, ellos son André Heim y Constantin Novoceló, los que obtuvieron el Premio Nobel de Física en 2010 por sus novedosos experimentos con el grafeno. Es interesante, ¿alguien sabe qué son los premios Ig Nobel? Es una parodia que se hace a los premios Nobel. Les entregan un premio Ig Nobel a investigaciones científicas de relevantes, o sea, que tienen relevancia científica, sin embargo, que parecen graciosas o parecen... tienen su grado de curiosidad, ¿no? Bueno, algún premio, un premio Nobel en matemáticas fue el estudio del comportamiento de las arrugas de una sábana. En realidad eso tiene relevancia, porque precisamente se ha mostrado que hay materiales bidimensionales, o sea, una sábana, que presentan cierto tipo de rugosidades. Entonces, pero, pues, ¿quién se pone a investigar cómo se comporta una sábana cuando se coloca? Los matemáticos. ¿Sí? Andre Heim ganó el premio Nobel de física en el 2000 por hacer levitar una gana. Y aquí vemos el equipo de Heim. Estos son... Ay, ahora esto no se puede adelantar acá. Bueno, es que en la prueba que hice sí se podía adelantar. Salgamos de acá y les muestro el videito. Pues todos entenderán que hacer levitar una gana tiene su carácter científico, ¿no? Y acá está el experimento. En realidad, ¿qué muestra el que se pueda hacer levitar una gana? ¿Qué muestra esto? Pues que existen campos magnéticos en los seres vivos, ¿no? Eso es lo que hace posible la resonancia magnética nuclear y muchas otras áreas. Un grillo. No se puede ver allá. Bueno, no sé por qué. Pero sí, ¿están viendo? Yo pensé que se estaba viendo. Y esa es una planta que también se puede hacer levitar. Pero bueno, volvamos. ¿Cómo? Uf, ya acá no sé dónde quedé. Acá. Bueno, entonces, él ganó el premio Nobel en el 2000 y en el 2010 ganó el premio Nobel en física. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es que el estudio del grafeno no fue el único material que primero se estudió teóricamente y luego se encontró experimentalmente. Existen unos materiales superconductores que se llaman GIGS. Que se llaman GIGS o compuestos intercalados en grafeno. O sea, aquí tenemos el grafeno, el grafito, compuestos intercalados en grafito porque es el material, el volumen. El grafito está compuesto por varias capas de grafeno. Y si colocamos algún material entre las capas de grafito podemos obtener materiales superconductores. El más relevante de estos materiales es el calcio-carbono 6 que tiene una temperatura crítica de 11.5 grados Kelvin. Y en 2012 se vio que el litio-carbono 6 tenía una temperatura crítica de 0.9, una temperatura crítica muy baja. O sea, no tiene mayor importancia. Sin embargo, ese mismo año estudios teóricos mostraron que el litio-carbono 6, pero en superficie, o sea, litio, como material bidimensional, o sea, solo una capa de estas, una capa con litio, tenía una temperatura crítica de 8.1. Eso fue un estudio teórico que se hizo con teoría el funcional de densidad. Y en el 2015 ya se logró el experimento del litio-carbono 6, que se llamó grafeno decorado con litio, porque es grafeno, le ponen litio encima, y vieron que tenía alrededor de 6 grados Kelvin de temperatura crítica. En este caso, también el estudio teórico fue primero al estudio experimental que comprobó que ese material se podía obtener, y la temperatura crítica fue bastante acertada. Bueno, otros materiales, otros casos, en general los materiales, el siliceno y el germaneno, que son los materiales bidimensionales de los dos semiconductores más conocidos, que son el silicio y el germanio, también pasó esta situación. En el 2012 se logró sintetizar el siliceno, y en el 2014 se logró sintetizar el germaneno. Sin embargo, desde 1994, el grupo de Takeda y Sirashi calcularon, por métodos de primeros principios, las propiedades electrónicas del silicio y del germaneno bidimensionales, o sea, del siliceno y del germaneno. Como pueden ver, el siliceno y el germaneno tienen la misma estructura tipo panal de abejas que presenta el grafeno, sin embargo, vistos lateralmente, presentan una estructura tipo sisac, mientras que el grafeno es plano. Estos dos materiales, pues hasta ahora se están estudiando, pues en el 2016, hace dos añitos, se logró sintetizar el estaneno, o sea, son materiales realmente nuevos. Hay muchos materiales bidimensionales que se han logrado estudiar en años recientes. Este, por ejemplo, es el fosforeno, que como vemos ya tiene otro tipo de estructura. Visto desde arriba, se ve de esta forma. Existen otros materiales como los bicoalcogenuros, que tienen muchas otras aplicaciones en la electrónica. Bueno, y nosotros, para hacer el estudio teórico de estos materiales, necesitamos estas cuatro principales herramientas. Como somos teóricos, necesitamos computadoras para hacer nuestro cálculo. En general, hay algunos cálculos, dependiendo los materiales, que son muy pesados de hacer. Ahorita, más adelante, van a ver las características o por qué son tan difíciles de hacer. Y por lo cual necesitamos clústeres de computadoras. Necesitamos un software de cálculo, que en este caso usamos el software Bien 2K, que es un software que ha presentado muy buenos resultados en la literatura y se usa mucho. Entonces, es un, digamos, un software que ha sido comprobado. La teoría del funcional de la densidad, que ya les explicaré qué es, y sobre todo la base de todo es la mecánica cuántica. O sea, para estudiar este tipo de materiales, nuestra base es el estudio de la mecánica cuántica. Bueno, los clústeres de computadoras, nosotros tenemos un proyecto de estudio de materiales bidimensionales para celdas solares, que está en el ANCAD. Y el ANCAD, que es el Laboratorio Nacional de Computo de Alto Desempeño, cuenta con tres supercomputadoras. Chicoatl, que se encuentra en Simvestab, en Ciudad de México. Mixtli, que se encuentra en la UNAM, también en Ciudad de México. Y Yoltla, que se encuentra en la UAM, también en Ciudad de México. Estas tres computadoras forman una supercomputadora que está conectada. Y hacen, ya han probado hacer algunos cálculos pesados así en conjunto. Sin embargo, nuestro proyecto fue asignado a Chicoatl, en el que estamos actualmente trabajando. Como todos ustedes saben, una supercomputadora normal tiene alrededor de cuatro. Ahí están los nuevos procesadores, tienen más cores, ocho cores o más. Sin embargo, Chicoatl cuenta con 6222 cores. Lo cual permite hacer a muchas universidades, permite hacer muchos trabajos de investigación. Pues esta capacidad de cómputo, pues es bastante buena. No sé las referencias de las otras dos supercomputadoras, pero deben estar por el estilo. El código que usamos es Bien 2K. Fue creado en Viena en 1990, por Peter Blaha, Schwarz y otro grupo, y su grupo de investigación. Y nosotros lo usamos debido a que, empezamos a usarlo debido a que presentaba, se presentaba en muchos artículos de investigación. Sabimos que era muy usado. Después, a futuro, comparamos con otros cálculos como el Quantum Expreso. Y el Quantum Expreso tiene una característica que es gratis. Este es bastante económico para entidades oficiales, entidades educativas oficiales. Sin embargo, yo aún creo que tiene mejores resultados Bien 2K sobre Quantum Expreso. Por eso seguimos calculando en este. Nos ha dado bastantes buenos resultados este código. Existen en realidad muchísimos, más de 50 códigos, y muchos de ellos que son gratuitos. Sin embargo, es complicado empezar a usarlos y adquirir la destreza para usarlos. Pero toca, pues, es muy bueno empezar a usarlos. ¿Qué es la teoría del funcional de la densidad? Pues es una de las aproximaciones mecánico-cuánticas más populares y precisas en el cálculo de propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas, fonónicas, en la física del estado sólido. Y nos sirve para resolver la ecuación de Schrodinger en el problema de muchos cuerpos. ¿Alguien sabe qué es el problema de muchos cuerpos? Pues hasta ahora ustedes, siempre que hacen, por ejemplo, en mecánica, hasta que vean, bueno, el problema de muchos cuerpos, ustedes siempre estudian dos cuerpos. Ustedes han trabajado con el problema de dos cuerpos. Y estudian cómo se comporta una partícula con otra partícula y si hay una tercera, la estudian aparte y luego estudian la interacción entre estas. Pero, en principio, solo estudian dos partículas. El problema de muchos cuerpos, pues, implica muchos elementos, en este caso, electrones, protones, neutrones, o sea, todos los cuerpos, todos los elementos que constituyen un átomo. Vamos a ver más adelante cómo se va a estudiar esto. Y la relevancia de esta teoría fue dada, o fue, se evidenció cuando Walter Kohn, que fue el creador de los dos principales artículos que empezaron con el estudio de esta teoría, recibió el Premio Nobel de Química en 1998 y fue por el desarrollo de la teoría funcional de la densidad. Hasta el momento, la teoría funcional de la densidad es como se estudia la mayoría de los materiales en física del estado sólido, o sea, la literatura, la mayoría de los artículos se han hecho con el estudio de esta teoría. Y como dato adicional, en física, el artículo que ha sido más referenciado es este artículo, el primero, el otro es muy de cerca, debe ser el segundo o el tercero, pero el primer artículo de Walter Kohn y Hohenberg es el que ha sido mayor, tiene más referencias en toda la física. Y como decimos, pues la teoría del funcional de densidad nos sirve para resolver la ecuación de Schrodinger. La ecuación de Schrodinger es esta, los que cuando vean su clase de mecánica cuántica van a empezar a estudiarla. Esto nos indica el hamiltoniano del sistema y el hamiltoniano nos indica la energía del sistema, en este caso es la energía cinética y la energía potencial. Nosotros vamos a ver, aquí vamos a ver la energía de un cuerpo, la energía cinética y la energía potencial. Pero recuerden que en física del estado sólido nosotros estudiamos es el problema de muchos cuerpos. ¿Qué pasa? Pues que nuestro hamiltoniano se nos convierte en esto. En este caso estamos hablando de átomos. Entonces estamos hablando de la energía cinética, de los núcleos, de la energía cinética, de los electrones, de la interacción entre núcleos y electrones, la interacción entre electrones y la interacción entre núcleos. Vamos a ver un caso sencillo. La molécula de agua. La molécula de agua, en este caso hablamos de núcleos, que están cargados. La molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, ¿cuántos núcleos hay ahí? Tres núcleos. Y en este caso va a correr de uno a tres. ¿Y cuántos electrones hay en ese sistema? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? El oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Entonces son 8. ¿El oxígeno cuántos son? 8. 8. 8. ¿Y el hidrógeno? 1. 1. Entonces este elemento va a coger de 1 a 10. Como verán, aquí ya solo tenemos 10 y 3, 10 y 3, 13 elementos. Sin contar interacción. Perdón, cada núcleo con cada, cada núcleo con cada electrón y cada electrón con cada otro electrón. Como verán, eso es un término gigantesco. ¿Sí? Esa es la principal razón por la que necesitamos computadoras. Manualmente es complicado, pero las computadoras nos vuelven un poco más fácil el trabajo. Sin embargo, en física, como todos saben, nosotros empezamos a simplificar los problemas para que sea más fácil. Lo importante de simplificar un problema es que al final nosotros digamos, ah, sí, este resultado sí concuerda. ¿Sí? Si simplificamos un problema y no concuerda con lo que se ve, pues no nos sirve esa simplificación. En este caso, hacemos una aproximación que se denomina aproximación de forma Oppenheimer, que se basa principalmente en que los núcleos, debido a que son mucho más masivos y mucho más lentos que los electrones, vamos a suponer que ellos se encuentran en posiciones fijas. Al hacer esta suposición, este Hamiltoniano se nos simplifica. ¿Cuál es lo primero que se nos simplifica? Si los núcleos ya no se mueven. ¿La qué? La energía cinética. Es lo primero que se nos simplifica. Cero. Y esta, como es una interacción, pero están fijos los núcleos, esto se nos convierte en un potencial externo, que es constante. ¿Sí? Al simplificar esto, pues ya podemos llegar a un Hamiltoniano en el que solo involucra los electrones y este potencial externo, que es el de los núcleos. ¿Sí? Sin embargo, sigue siendo un problema complicado. Ya no tenemos esta interacción, pero sí tenemos esta interacción con los núcleos, ¿no? Y esta todavía continúa. Es un problema todavía grande. Pero la aproximación, pues, nos ayuda mucho. ¿En qué se basa la teoría del funcional de la densidad rápidamente? Entonces, Walter Kohn lo que hizo fue que nuestro problema de muchos cuerpos lo convirtió a muchos problemas de un cuerpo. ¿Sí? Un problema de una ecuación con muchas variables lo convirtió a muchas ecuaciones con una variable. ¿Sí? Entonces, resolver el problema de un cuerpo, pues, ya es mucho más sencillo. Lo podemos hacer muchas veces, pero ya se vuelve más sencillo. Cada Hamiltoniano, pues, tendrá su energía cinética, el potencial externo, este que es un potencial de Hartree que es fácil de calcular. Entonces, estos tres elementos son bastante fáciles de calcular. Sin embargo, existe una energía extra que no se puede calcular analíticamente. Y para esto, necesitamos hacer otras aproximaciones. En esta teoría, las dos principales aproximaciones son la aproximación de densidad local y la aproximación de gradiente generalizado. Se basan, una cuestión importante para resolver esto, cambiamos la variable clave que en la ecuación de, para la solución de la ecuación de Schrodinger es la ecuación, la función de onda. Y ahora nuestra función clave va a ser la densidad electrónica. Entonces, en esta aproximación, nosotros tenemos que la energía depende de la densidad electrónica. Y en esta aproximación, ya no solo la energía depende de la densidad electrónica, sino el gradiente de la energía electrónica. Estos estudios, esto salió alrededor de 1996 y se fue especializando. En realidad, se pensó que esta iba a anular completamente esta, pues, porque daba mayor precisión. Sin embargo, hasta hace poco, vimos que no era así. que el estudio de materiales bidimensionales y materiales por capas da mucho mejor resultados con la aproximación de densidad local. ¿Sí? Lo cual es una muy buena característica. Acá nosotros vamos a ver algunos de los materiales bidimensionales que se estudian y vemos que para las celdas solares nosotros necesitamos materiales que tengan un gap o una brecha de energía que esté alrededor de entre 1 y 2. Bueno, que es cerca a la energía de... a la longitud de onda de la luz visible. ¿Sí? Para el estudio de estos materiales en celdas solares. ¿Qué pasa? Y también para el estudio de dispositivos electrónicos necesitamos materiales que presenten una brecha de energía. ¿Qué pasa? Que el grafeno tiene un gap de cero. O sea, se podría decir que es un material conductor. ¿Sí? Entonces, no nos sirve para su uso en dispositivos electrónicos a menos que se use para el transporte de electrónicos. Sin embargo, pues, debido a las innumerables características que supongo que han escuchado todos que tiene el grafeno, mucha gente se ha preguntado ¿cómo podríamos hacer que este material fuera un material semiconductor? La investigación que ahorita estamos desarrollando en la Universidad, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, se basa en eso. En proponer estructuras que busquen que el grafeno presente una brecha de energía para usarlo en dispositivos electrónicos, en especial en celdas solares. ya volvemos a esto, este, nuestro estudio de materiales no se reduce únicamente a materiales bidimensionales, con teoría del funcional de la densidad podemos estudiar cualquier tipo de material cristalino, ¿sí? En general, materiales metálicos, semiconductores, superconductores, como ya vieron, con teoría del funcional de densidad calcularon la temperatura crítica del grafeno decorado con litio que es un material superconductor. Cualquier tipo de material superconductor se puede estudiar con teoría del funcional de la densidad. Ahorita nos estamos entrando en los materiales bidimensionales pues porque estamos realizando un proyecto aquí en la Universidad de Zacatecas. Sin embargo, como nota, podemos calcular cualquier tipo de material. y como promoción hemos, Jaime Agocha fue al Congreso Nacional de Física presentando el estudio del nanoporos de grafeno, nanoporos en grafeno, ¿sí? Estos poros en grafeno se han usado para la secuenciación del ADN mostrando de primera mano una aplicación. El grafeno todavía tiene muy pocas aplicaciones aunque se espera que se va a usar en muchas cosas todavía las aplicaciones son limitadas. Sin embargo, esta es una de las primeras aplicaciones que ha aparecido. Un dispositivo que puede secuenciar el ADN. ¿Qué quiere pasar? ¿Qué sucede? Que al pasar el ADN cada grupo no sé cómo se llaman la tiamina la guanina cada grupo exactamente cada grupo bueno no sé cómo se llaman pero tiamina guanina al pasar por el por este poro genera una interacción con el grafeno esa esa interacción genera una diferencia de voltaje que va a ser diferente para cada una de estas unidades diferente para la guanina para la tiamina y una vez se sabe eso pues ya es muy fácil medir medir y saber cuál de cuál grupo funcional es que se está tratando bueno entonces es muy importante el estudio de estos nanoporos de grafeno Frayder Hernández llevó un trabajo que consistía en el estudio de los de nanotubos de grafeno que también se usa para la secuenciación del ADN sin embargo sin embargo ha mostrado mejores resultados el nanoporo de carbono estos nanotubos sin embargo tienen una aplicación que todavía no se ha logrado pero a futuro que es el transporte de medicinas al cuerpo humano debido a la estructura fuerte del nanotubo se puede introducir el medicamento dentro del tubo y guiarlo hasta la parte que se necesita este tendría una tapa que sería biodegradable y cuando llegue a la capa se deshace y ya sirve como digamos como una cápsula entonces se necesita pues ver cómo interaccionan las moléculas con estos con este nanotubo que es un estudio teórico que se puede hacer y Fernando Luna empezó el estudio de materiales de calcogenuros que en realidad tiene aplicaciones en la generación de hidrógeno y en dispositivos electrónicos en dispositivos electrónicos como switch y muchos otros en este caso este es un artículo que no está este es un artículo creo que del 2016 bueno no me acuerdo que consiste en la construcción de este dispositivo estas son capas de grafeno como ven ahí grafeno conectado con el dicalcogenuro que es disulfuro de molibdeno tiene capas de grafeno etcétera etcétera para esto necesitamos pues obviamente ver cómo se comporta el disulfuro de molibdeno y ver cómo se comporta el disulfuro de molibdeno con la capa de grafeno esos son estudios que pues a futuro queremos hacer ¿qué necesitamos? así como publicidad ¿qué necesitamos? para estos estudios necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar en esta que esté interesada en este tipo de materiales y estudiantes pues que le pongan ganas a hacer estos estudios bueno y nosotros regresando acá entonces queremos queremos hacer este estudio el estudio del ver cómo se le puede ampliar a estructuras del grafeno el gap ¿sí? curiosamente tenemos otro material muy similar al grafeno que es el nitruro de boro este nitruro de boro curiosamente tiene la misma estructura del grafeno tiene constantes de red o distancia entre átomos muy similares a las del grafeno y distancia cuando se coloca una capa de grafeno sobre una capa de grafeno sobre él acá tienen la misma estructura hexagonal esta es una capa de grafeno este es de nitruro de boro tienen la misma constante de red muy similares la misma distancia entre capas y se apilan de la misma forma o sea al colocar capas sucesivas de grafeno estos se comportan de la misma forma que al colocar capas sucesivas de nitruro de boro ¿sí? entonces sin embargo el grafeno tiene gap cero y el nitruro de boro tiene un gap alrededor de 6 electronvoltios es un material aislante lo lógico es pensar pues combinemos estos dos materiales ese es en realidad el estudio que estamos desarrollando ahora y nuestra primera propuesta se basa en colocar estos materiales por capas ¿sí? pues si se construye el grafeno por capas el grafito por capas y el nitruro de boro en volumen por capas de la misma forma pues combinemos los por capas entonces aquí presentamos distintos tipos de materiales bidimensionales materiales de bicapa o sea una capa de grafeno y una capa de nitruro de boro materiales en tricapa y en tetracapa hasta cuatro capas en distintas configuraciones ¿qué vemos? nosotros hemos encontrado estos cálculos ya están realizados bueno ya tenemos resultados y hemos encontrado que en las bicapas nosotros podemos encontrar un material con 56 mil electronvoltios en realidad es un gap muy pequeño ¿sí? pero nos muestra que sí exactamente la interacción entre un material que presenta un gap con el grafeno afecta las características del grafeno o sea en toda la estructura por lo cual esta estructura puede presentar una brecha de energía ¿sí? al hacer el estudio de esta estructura que es colocando otra capa de nitruro de boro vemos que la brecha de energía aumenta 60 mil electronvoltios sin embargo pues no aumenta en la misma cantidad que la primera capa por lo cual ya vemos que la distancia entre el grafeno o sea la fuerza de la interacción influye en cómo afecta cada material al grafeno entonces realizamos esta estructura tipo sandwich en la cual el nitruro de boro está en este caso junto al grafeno a la misma distancia y presenta una brecha de energía de casi el doble de la primera lo cual nos lleva a comprobar esto ¿qué pasa al poner otra capa de nitruro de boro? que es esta vemos que la brecha ya no aumenta por lo cual ya podemos decir que con tres o más capas de nitruro de boro la brecha de energía ya no va a aumentar o sea la distancia entre estas capas o la interacción es muy débil para que afecte al nitruro de boro entonces eso ya se había visto artículos anteriores mostraron hicieron estudios teóricos y vieron que al colocar una capa de grafeno sobre un sustrato de nitruro de boro presentaba una brecha de energía en realidad al principio de ese estudio dijeron que era alrededor de 20 mil electronvoltios sin embargo con el tiempo han mejorado esos cálculos y en realidad cada vez que se aproxima se están aproximando a nuestro a nuestro resultado ya creo que va como alrededor de 50 mil electronvoltios o algo o algo así en realidad eso no pasa ¿no? nosotros los teóricos nos tenemos que ceñir a lo que dan los experimentos si da muy diferente a los experimentos pues no es un cálculo muy fiable sin embargo este creo que el último artículo que vimos fue del 2018 y mostraba ya un valor de 50 mil electronvoltios lo cual le da mucho más relevancia a nuestra investigación ya estamos mucho más cerca lo mismo pasa al colocar sucesivas capas de grafeno pues al colocar en esta bicapa al colocar otra capa de grafeno lo que vemos es que la la brecha de energía disminuye disminuye y así sucesivamente cuando se colocan tres o más capas de grafeno ya la brecha de energía va para cero esta ya se había estudiado antes hay un Nature Communication en el 2015 que intentó dar una explicación de por qué ese pequeño gab en estas estructuras sin embargo para ese tiempo todavía solo habían estudios de estas estructuras en bicapa y algunas de estas en tricapa por lo cual no se podía dar una explicación completa de por qué se estaba generando esta brecha de energía nosotros intentamos en el artículo que esperamos pronto salga cuando lo presionemos dar una explicación y cuál es el comportamiento de esas capas de nitróleboro sobre el grafeno esta brecha como les dije es muy pequeña entonces de todas formas para su uso en dispositivos electrónicos no es muy no es muy buen material para su uso en dispositivos electrónicos y mucho menos en celdas solares en donde materiales en celdas solares necesitamos como ya les dije gaps o brechas de energía entre un electronvoltio y dos electronvoltios aproximadamente pero qué pasó nosotros seguimos con nuestro estudio de estas heterostructuras de grafeno nitrureboro y nuestra siguiente digamos nuestra siguiente hipótesis fue bueno pues no los estudiemos por capas estudiemos estas heterostructuras en una misma capa en estas heterostructuras propusimos dos tipos de estructuras que es grafeno donde pusimos pequeños dominios o clústers de nitrureboro o sea sustituyendo átomos de carbono por átomos de nitrureboro ¿sí? estos estos pequeños clústers pueden ser más grandes más grandes más grandes más grandes y eso en eso consiste nuestro estudio o nanotiras de nitrureboro entre en el grafeno en ambos casos cálculos preliminares nos han mostrado que sí podemos modificar el gap a medida que aumentamos el porcentaje de nitrureboro dentro del material esto nos abre una ventana súper amplia porque podíamos nosotros a futuro tener distintas capas con distintos valores de brecha de energía para poder construir una celda solar que absorba en casi todo el rango del espectro solar entonces podríamos a futuro tener celdas solares mucho más mucho más eficientes este estudio pues en realidad necesita bastante cálculo y hasta ahora está iniciando pero pues esperamos a futuro ya presentarlo bueno y obviamente pues en el grupo también tenemos más investigaciones estamos trabajando con pozos cuánticos y super redes así como superconductores de gabe estrecho todas estas estructuras pues tienen muchas aplicaciones en celdas solares detectores de infrarrojos y otros dispositivos electrónicos tenemos colaboración con investigadores de la universidad autónoma del estado de morelos con la universidad de guadalajara también tenemos colaboraciones con grupos experimentales de la unam en león en la unidad académica de ingeniería eléctrica aquí en la uaz y entre otros hay estudiantes que trabajan con nosotros los doctores Carlos Iván Cabrera Mauricio Torres que soy yo Luis Hernández que es profesora en Cuba María de la Luz Silva Armando Contreras y algunos alumnos como Fatima Alicet Francisco Molina Freyder Hernández Jaime Arrocha Fernando Luna Juan Carlos Carlarelli que estamos formando que entre que también tenemos un grupo que es un grupo de investigación en materiales novedosos y energías renovables a los que estén interesados ahí vamos estamos publicando estamos publicando información de artículos nuevos que están saliendo que implican materiales novedosos todos estos materiales en realidad son son nuevos apenas está empezando su estudio yo creo que estamos en digamos en el punto en el que está en la cima de la investigación porque hay muchos grupos investigando en estas áreas hace poco han salido nuevas nuevas revistas que se dedican únicamente al estudio de materiales Nature por ejemplo tenía Nature tenía una revista en materiales sin embargo ahorita sacó una nueva que todavía no tiene factor de impacto o sea es muy nueva que está dedicada al estudio solo de materiales bidimensionales entonces pues es un tema muy interesante a los que estén interesados siempre las oficinas estarán abiertas cualquiera de los del grupo les puede dar información bueno y eso es todo muchas gracias gracias ahora pasamos a la que puede preguntar si tiene una pregunta ¿cómo es un tema? ¿no es un tema más magnético? ¿se puede utilizar de alguna forma o agregándole a algún elemento? como les mostré anteriormente una de las características de de los superconductores es que todo superconductor es diamagnético ¿sí? o sea presenta propiedades magnéticas entonces la respuesta es sí colocando materiales metálicos como en el caso de calcio calcio litio todos estos materiales vuelven al grafeno magnético en este caso diamagnético para que pueda ser superconductor ¿sí? entonces sí el grafeno es un material que se puede en realidad colocar o juntar con muchos con muchos metales semiconductores pero todavía debido a lo novedoso a lo nuevo todavía no hay esas investigaciones todo el mundo las quiere hacer pero se necesita dinero capacidad de cómputo gente sobre todo que quiera trabajar en eso ¿cuáles son los ángulos entre los átomos? ¿entre cuáles átomos? las bolitas son los átomos ¿no? sí este es carbono 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 o sea para un hexágono ¿y los dos enlaces? ¿entre este? no el carbono ah el carbono estos pues estamos hablando de un hexágono y un hexágono pues tiene sus ángulos internos son de 120 no de sí de 120 ¿no? de 120 sí porque esto es sí 120 entre bueno entre este y este 120 ¿cierto? sí entre estos dos 120 no entendí bien la diferencia que había entre el siliceno y el germaneno y el grafeno la que se llama el siliceno y el germaneno eso bueno en realidad si vemos son materiales muy similares ¿no? el silicio y el germanio en volumen tienen la misma estructura que es una se denomina estructura tipo sigblenda que es la misma estructura que presenta el diamante que el diamante también es carbono entonces como se dan cuenta el diamante el silicio y el germanio tienen la misma estructura o sea los átomos digamos que están ubicados en las mismas posiciones sin embargo la distancia entre estos átomos cambia o sea uno es un son como cubitos son cubos más pequeños unos que otros bastante cerca lo que vemos aquí es que ahora estamos hablando del carbono que es diamante el silicio y el germanio tienen la misma estructura y en los materiales bidimensionales pues pasa prácticamente lo mismo el grafeno el germano y el silicio tienen la misma estructura hexagonal o sea vistos desde arriba se pueden observar estos hexágonos ¿sí? sin embargo vistos de lado o sea tenemos nuestra capa y al girarlo el grafeno tiene la propiedad de que es completamente plano sin embargo el silicio y el germanio presentan estos ángulos o sea va tipo en zig zag ¿sí? y aquí se puede ver pues la distancia 0.53 0.7 entre o sea este está un poquito más más en espiral más en más alto pues ¿sí? pero son en realidad estos tres aquí aquí este semiconductor esta es otra característica no es semiconductor este es un semimetal o sea tiene una brecha de energía igual a cero y estos dos son metálicos que es otra característica en este ya existen algunos cálculos hechos sobre esto pero algún científico dijo o sea lo interesante lo más interesante de estudiar un material bidimensional es estudiar varios materiales bidimensionales ahorita toda la gente quiere saber cómo se comporta al interaccionar germanio con silicio grafeno con siliceno etcétera cada uno con otros materiales siliceno con los dicalcogenuros hay una mezcla infinita toca ver es para qué se pueden usar y cómo se comporta otra pregunta cuando estuviera muriendo en un que pasaba el ADN ya no se hizo que se venía el portaje entonces se repite el portaje o va cambiando el número de la cadena precisamente o sea cada grupo funcional o sea sea digamos está la conformación del ADN ¿no? entonces la tiamina reacciona diferente a la guanina con el grafeno por lo tanto al pasar cada una pues modifica la estructura un poco y sus propiedades electrónicas un poco entonces yo puedo ver la diferencia de voltaje cuando pasa la tiamina que va a ser diferente a cuando pasa la guanina entonces lo que va a pasar es que pasan el ADN no se como pero esa diferencia de voltaje pues si se puede medir rápido es digamos 3, 5, 7 entonces es guanina tiamina citocina y si es 5, 3, 7 es citocina guanina tiamina entonces yo estuve hablando porque eso me interesó mucho con una bióloga y ella nos dice claro las proteínas las proteínas que se usan para distintas cosas hay muchos tipos de proteínas esas proteínas son diferentes de acuerdo a como coloquemos si ponemos tiamina tiamina guanina es una proteína y sirve para algo si ponemos tiamina guanina citocina en distintas configuraciones forma distintos tipos de proteína entonces cuando ellos cuando ellos quieren ver si obtuvieron la proteína que quieren tienen que secuenciar el ADN sin embargo hasta el momento pues a ella también le interesó mucho esto porque hasta el momento los aparatos que usan para para secuenciar el ADN o sea para clasificarlo son muy costosos entonces hay universidades o que no tienen o que tienen solamente uno y les toca hacer turnos pues muy largos o sea es muy difícil de usar el equipo porque todo el mundo quiere secuenciar ADN y como es costoso no pueden tener muchos equipos esto en realidad creo que el prototipo que tienen pues ha sido bastante económico ¿sí? entonces pues es ya cuando se logre hacer digamos en cadena o sea como un instrumento que se pueda vender pues los costos para secuenciar el ADN pues van a disminuir muchísimo y cada grupo de investigación puede tener el suyo si es muy económico lo cual aumentaría la investigación pero toca empezar por estudiar cómo se comporta el poro dentro del grafeno estos experimentos ya los hicieron ¿cuáles? los del ADN sí y el aparato ya existe sí el que les puede hablar más de eso es Jaime ¿no está por acá? Jaime Rocha él mostró porque porque fue en el 2016 creo que hubo como una clasificación de los de las investigaciones que cambiaron o que fueron muy importantes eso creo que lo hacen y otras revistas y esta de los nanoporos de grafeno fue una de esas que fue en el 2017 creo ¿por qué? ¿la agarrar el ADN a veces fue muy complicado? no sé cómo lo botan pero sí no sé cómo cómo toman un ADN eso sí toca preguntarles a los biólogos pero sí hay equipos que sirven para secuenciar eso no sé si es por el tamaño sí no además debe ser sí ya el instrumento existe ese sí ya existe bueno en este referente en el 2012 en el 2012 el equipo de el equipo de ¿cómo es que se llama? Pablo Esquinazi propuso que el grafeno intercalado con moléculas de agua era un superconductor a temperatura ambiente ese artículo fue discutido por todo el mundo todas las revistas todo el mundo había dicho tenemos carbono y agua los materiales que se encuentran más fácil en la naturaleza ¿cómo no lo habíamos podido ver? sin embargo ellos no podían medir la resistividad del material que es clave para decir si un material es superconductor o no ese grupo lo que dijo fue bueno ese grupo lo que dijo es hay indicios de que este material puede ser superconductor en mi trabajo de tesis de doctorado lo que yo hice fue proponer una estructura exactamente esta de Geek donde teníamos grafeno y exámeros a ver se los muestro que lo voy a tener por acá no se muestra alguien no sabe cómo pasarlo ¿dónde? F5 ah sí ya F5 y cuál ay F5 ¿cómo hago? F5 ¿dónde? 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 F5 5 5 5 sí ya listo eso es lo importante bueno este fue el trabajo que presenté para mi tesis de doctorado que fue el estudio de grafito intercalado con moléculas con exámeros de agua entonces lo que nosotros hicimos fue proponer esta estructura proponer esta estructura que hablaba de cómo se comportaba el agua las moléculas de agua que forman estos exámeros ahorita les muestro cómo se forma el exámero intercalados en agua al hacer nuestros cálculos vimos que este material seguía siendo un semimetal y los semimetales no son buenos candidatos para ser superconductores entonces pues dibujimos que no no podría ser superconductor sin embargo tiempo después entonces ya le achacaron a que el material mismo podía ser diamagnético y por eso presentaba el efecto Meissner porque era una característica que presentaba y pero ya dijeron ya la gente sabe que pues que no es que no es superconductor sin embargo el grupo de Pablo Esquinazi sigue investigando en en volver al grafeno semiconductor yo tuve la oportunidad de hablar con él pues porque yo seguí seguí su artículo para hacer el mío fue la base y yo le dije no pues que yo creía que ellos estaban bastante cerca en ver como el grafeno podía ser superconductor sino a temperatura ambiente a una temperatura bastante alta como saben esto es otra de las de lo que pasó alguien dijo que existía un límite para la temperatura crítica o sea que nunca íbamos a tener materiales superconductores a temperatura crítica sin embargo las nuevas investigaciones ya han visto que existe por ejemplo el H2 H2S sulfuro de hidrógeno no sé cómo se llame que ese material tiene una temperatura crítica de 250 y algo de grados Kelvin o sea es una temperatura altísima o sea ya se está hablando de temperaturas de temperaturas de temperatura ambiente de superconductividad a temperatura ambiente pero en el sentido de que hay algún lugar en el planeta que se puede obtener esa temperatura crítica antes hace que tres años no un poquito más hace unos cinco años era realmente loco mi asesor siempre dijo que podía existir temperatura superconductores a temperatura crítica pero todo el mundo no que eso no lo han publicado que se forman discusiones bastante amplias ahorita no creo que haya un solo grupo de investigación que no tenga algo de temperatura crítica a temperatura ambiente en sus páginas o todo el mundo ya está discutiendo eso ya es aceptado que se va a lograr cuando no se sabe pero que se va a lograr se va a lograr ¿cómo? 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 ¿sí? ¿qué es lo que se va a lograr con los superconductores? ¿qué es lo que se va a lograr? en realidad ya se sabe que existen los superconductores ¿qué pasa? que lo que la característica fundamental de los superconductores es cuando pierde su resistividad o sea cuando el transporte electrónico se da sin pérdida de energía ¿sí? y eso es lo que indica la temperatura crítica la temperatura crítica es cuando la resistividad va cayendo y en la temperatura crítica cae a cero ¿sí? eso se había logrado o sea desde que se empezó a investigar la superconductividad se lograba a temperaturas muy bajas hubo un salto cuando precisamente se lograron superconductores que tenían la temperatura crítica más alta que el nitrógeno líquido porque ya el nitrógeno líquido era fácil de obtener mientras que antes se usaba era hidrógeno líquido y ese era muy complicado de obtener en realidad el que descubrió Camilio Onze el que se le atribuye el descubrimiento de la superconductividad él estaba investigando era en cómo licuar hidrógeno ¿sí? cuando por casualidad cayó plomo y me dieron y ¡oh! superconductividad ¿sí? pero entonces claro para las aplicaciones lograr o sea tener esos superconductores a temperaturas muy bajas constituye un gasto de dinero ¿sí? por eso todos quieren llegar a un superconductivo un superconductor que se pueda tener a temperatura ambiente para no invertir dinero en enfriar el superconductor eso es como tener una pista de patinaje sobre hielo pues eso lo hacen por poquito tiempo y solo en los días solo más fríos porque es si no es muy costoso pasa lo mismo con esto pero las aplicaciones o sea las aplicaciones de los superconductores ya son muchísimas ¿no? ya conocen el tren que el tren magnético que que levita los los aparatos de medicina para para la ¿cómo es? resonancia magnética nuclear esos aparatos que tienen un superimán que es un imán superconductor pues usan mucho pues la forma si ustedes vieron el video como hizo levitar la gana Heim si vieron él tenía y salía mucho humo eso era nitrógeno líquido evaporándose o sea ellos lo que tenían era un imán superconductor porque necesitan un imán pues con mucha potencia esos imanes con mucha mucho campo magnético son son imanes superconductores ¿sí? entonces por eso se busca si quieres para aplicaciones reales para aplicaciones reales no para aplicaciones muchas más aplicaciones nos interesan los superconductores a temperatura ambiente una vez se tengan esos superconductores también necesitamos otras características pero es ahí va la investigación ya se paso a paso bueno si no hay más preguntas le agradecemos nuevamente al doctor muchas gracias aplausos gracias Gracias.